Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El pueblo era un concepto clave en la China moderna, hasta las protestas en la plaza de Tiananmen. Pocos conceptos eran tan cruciales como el pueblo cuando Yu Hua crecía en la China de los años 60. La idea era tan central en la forma en que la nación hablaba de sí misma que Yu incluso aprendió a escribir Renmin, la romanización Pingyin del pueblo, antes de su propio nombre. El concepto realmente se hizo realidad durante la Revolución Cultural, una década de agitación que comenzó en 1966. Lanzada por el líder de China, Mao Zedong, la revolución fue un intento de consolidar el control del Partido Comunista en el poder, y acabar con todos los restos del pasado precomunista. La idea de la gente desempeñó un papel central en ese programa. Los comunistas hacían hincapié en el colectivo por encima de los individuos, así que qué mejor concepto para comunicar su visión de una sociedad en la que todos, desde los trabajadores y los campesinos hasta los soldados y los intelectuales, fueran iguales. Mao, por supuesto, era un dictador, lo que lo hacía más igual que los demás. Ese círculo se cuadró al afirmar, como decía un eslogan popular del día, que el presidente Mao es el pueblo y el pueblo es el presidente Mao. El término siguió siendo importante durante la segunda mitad del siglo XX. Sólo se desplazó cuando surgió un tipo de agitación completamente diferente, las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen. Tras la muerte de Wu Xiaobang, uno de los principales reformadores del Partido Comunista, los estudiantes acudieron en masa a la gran plaza central de Beijing para exigir el fin de la corrupción y más libertades democráticas. Las protestas transformaron la ciudad, los agentes de policía desaparecieron de las calles y la gente se unió, lo que dio a la ciudad un ambiente casi festivo. El sentido de un propósito común era tan grande que incluso los ladrones de poca monta dejaron de robar para unirse a los manifestantes. Sin embargo, esto no duró mucho. A principios de junio, el ejército entró en la plaza y abrió fuego, dispersando a la multitud y poniendo fin a las protestas. La represión se transmitió en los canales de televisión estatales, que celebraron la captura de destacados líderes estudiantiles y los intentos de localizar a otros. Entonces, un día, la cobertura se interrumpió repentinamente. El incidente nunca se volvió a mencionar. Desde entonces, el concepto de pueblo nunca volvió a utilizarse ampliamente. Desde 1989, los ciudadanos chinos han sido agrupados cada vez más en categorías cada vez más pequeñas. Hoy en día, es tan probable que se les defina, y se definan a sí mismos, como migrantes, accionistas o fanáticos de celebridades como miembros del pueblo chino. Bambófle es el verbo más popular en la China contemporánea y hace que el engaño sea respetable. La palabra china huyu originalmente se refería a un movimiento de balanceo inestable, similar al que se puede experimentar en un barco de pesca sacudido por las olas. Hoy, sin embargo, ha adquirido un nuevo significado que se acerca mucho más a la palabra inglesa bambófle, hacer trampa, normalmente exagerando algo. El verbo apareció por primera vez en su nueva forma a principios de la década de 2000, después de que el comediante Sao Ben Shan lo utilizara en una obra de teatro llamada Vender muletas. Al igual que la expresión inglesa sobre la venta de arena en el desierto del Sahara, la broma de Sao giraba en torno a la idea de engañar a alguien para que compre algo que no necesita, en este caso, hacer que un hombre con piernas en perfecto funcionamiento crea que tiene una discapacidad, y venderle muletas. El concepto de Huyo ha disfrutado de un ascenso meteórico desde entonces. Muy pronto, todos lo usaron como forma abreviada de actos de engaño, exageración y travesuras en general. Sin embargo, a diferencia de esos términos, Huyo no tiene ninguna connotación negativa. Algunos afirman que eso es una mala noticia. Estos críticos afirman que las artimañas han sido neutralizadas. Tú lo has visto de primera mano. Cuando el trabajo de su padre como cirujano le obligó a trasladarse a un pueblo lejano, comenzó a enviarle cartas a su esposa diciéndole lo bonita que era la nueva ciudad y pidiéndole que se uniera a él. Cuando ella accedió a mudarse, rápidamente se dio cuenta de que él había mentido acerca de su nuevo hogar. En ese momento, se sintió completamente engañada. Hoy en día, sin embargo, lo recuerda como un divertido ejemplo de Huyo. Otros ejemplos de engaño rayan en el fraude absoluto. Tomemos el conocido caso de un emprendedor empedernido. Quería pujar por el espacio publicitario de cinco segundos justo antes de las 19 horas de Network News, el anuncio más caro y preciado de China. Tras ganar la licitación prometiendo más de lo que podía cumplir, se dirigió a los funcionarios locales con un ultimátum. O le prestaban el dinero y lo convertían en el hombre de negocios más famoso de la ciudad o serían los responsables de crear al estafador más famoso de la ciudad. Estuvieron de acuerdo, y lo que básicamente era extorsión se descartó como Huyo. Dicho esto, el engaño puede fallar. Tú lo sabes todo sobre eso. De niño, a veces fingió estar enfermo para no dedicarse a las tareas del hogar. Una vez, su actuación tuvo tanto éxito que su padre creyó que tenía apendicitis y lo llevó de urgencia al hospital, donde le extirparon inmediatamente el apéndice. Intentó engañar a su padre, pero terminó engañándose a sí mismo. Mao encarnó el concepto de líder, y la palabra perdió gran parte de su significado tras su muerte. En julio de 1966, Mao, de 72 años, hizo una aparición en Wuhan. La ciudad estaba organizando un evento masivo de natación, y Mao inesperadamente se unió a los nadadores en el gélido río Yangtze. Después de darse un chapuzón, posó para una fotografía vistiendo solo su bañador. La reacción fue inmediata y positiva. Las personas destacaron su excelente salud y lo elogiaron por su atletismo. Fue a través de este tipo de comportamiento que Mao se ganó el respeto de la gente. Era un representante ideal del concepto chino de líder, o Lingxiu. Una parte clave de esa idea es que un líder debe estar cerca de la gente. Eso es algo que Mao hizo todo lo posible por demostrar. Tomemos como ejemplo los llamados pósters de personajes importantes. Es una especie de póster con declaraciones políticas grandes y llamativas en caracteres chinos, que se pegaron en casi cualquier superficie disponible en pueblos, pueblos y ciudades durante la Revolución Cultural. Cuando aparecieron carteles en los que se criticaba a los funcionarios estatales, Mao se puso públicamente del lado del pueblo, y publicó sus propios carteles con sus críticas a los mismos funcionarios. Sin embargo, tras la muerte de Mao en 1976, la idea de Lingxiu perdió gran parte de su significado. Eso no es sorprendente, dados los cambios políticos que han remodelado a China. Hoy en día, el país no está gobernado por un solo líder, sino por un comité. Anteriormente, Mao era la única persona que sonreía y saludaba en las conferencias de prensa. Ahora, todos los miembros de alto rango del Partido Comunista Chino saludan en sincronía, lo que refleja la nueva dinámica. Este cambio se refleja en el significado de la palabra líder. En lugar de referirse a la figura representativa de la nación, como se hacía en la época de Mao, es mucho más probable que describa roles más humildes, como los líderes juveniles, los titanes del sector inmobiliario, e incluso los ganadores de concursos de belleza. ¿Cuál es el resultado? Lingxiu simplemente no es un concepto tan importante como solía ser. Dicho esto, todavía hay muchas ganas de encontrar un verdadero líder en China. Cuando en 2009 apareció un texto falso, en el que se afirmaba que Mao había sido clonado con éxito, y que estaba atacando a la élite corrupta del país, muchas personas pensaron que eso era justo lo que China necesitaba. La última encuesta incluso sugiere que un enorme 85% de la población cree que el regreso de Mao sería algo bueno. La importancia de la palabra lectura refleja el papel cambiante de los libros desde la revolución cultural. Los libros eran un bien escaso durante la revolución cultural. Eso no significaba que leer, yuedu, no fuera una palabra clave durante la infancia del autor. De hecho, recuerda cuatro capítulos distintos del desarrollo de la cultura de la lectura en China. Cuando era muy joven, los libros prácticamente no existían. Los textos que contenían ideas con las que el Partido Comunista no estaba de acuerdo se llamaban malas hierbas venenosas y, en su mayoría, habían sido quemados. Si querías leer algo, tu única opción era echar un vistazo a uno de los dos libros que se encuentran en todos los hogares de China, las obras seleccionadas del presidente Mao y sus citas, el llamado pequeño libro rojo. Por muy secos que fueran estos textos, Yu aprendió a disfrutarlos escaneando las notas biográficas a pie de página en busca de viñetas interesantes. Más tarde, cuando Yu estaba en la escuela, circularon entre los estudiantes unas cuantas copias andrajosas y muy codiciadas de libros prohibidos. Recuerda haber cogido la Dame Aux Camelias de Alexandre Dumas, y la copió frenéticamente a mano antes de tener que devolverla. Era un método común, pero tenía un inconveniente, los estudiantes a menudo no podían leer la letra de sus compañeros. Sin embargo, leer no se trataba solo de libros. Una imaginación activa podría transformar el escaso texto de los pósters de personajes importantes en historias vividas. Después de ver uno de esos pósters que condenaba una aventura adúltera, Yu comenzó a escanear otros en busca de material emocionante para compartir con sus amigos. Eso lo ayudó a salir adelante hasta que descubrió los dibujos anatómicos de los libros de medicina de sus padres. El final de la Revolución Cultural en 1976 significó que estas soluciones alternativas ya no eran necesarias. Cuando la librería local de Yu recibió su primer envío de libros en 1977, la demanda era tan alta que la tienda tuvo que limitar a las personas a dos libros cada una, y solo si tenían un obsequio para el libro. La gente hizo cola alrededor de la manzana toda la noche con la esperanza de tener en sus manos un precioso texto a la mañana siguiente. Aunque ese día solo se distribuyeron 50 fichas para libros, y muchas se fueron con las manos vacías, las cosas estaban cambiando en China. Muy pronto llegó el siguiente envío, y finalmente se permitió que el amor de Yu por la lectura floreciera. La escritura fue un concepto clave en la Revolución Cultural, y pasó a formar parte de la identidad de Yu. En diciembre de 1973, una joven estudiante llamada Huang Shuai escribió al Beijing Daily. Huang se quejó de que su maestra la estaba victimizando injustamente porque lo había criticado. La carta tocó la fibra sensible, y se convirtió en una especie de celebridad menor. No es de extrañar, atacar a las autoridades establecidas y socavar a los maestros desempeñaron un papel importante en la Revolución Cultural. Fue en esta atmósfera frenética donde Yu encontró por primera vez su camino hacia la escritura, o siezuo. Al igual que Huang y muchos otros escritores jóvenes, se convirtió en un bolígrafo rojo, un autor que se puso del lado de las fuerzas políticas que impulsaban la Revolución. Con el seudónimo de Spring Shoots, Yu y sus amigos crearon carteles con personajes importantes en los que atacaban a los profesores de su escuela, un acto que les valió el elogio del equipo de propaganda local. Al aburrirse de esos carteles, escribió una obra de teatro en la que unos ingeniosos campesinos frustran el intento de un terrateniente codicioso de sabotear la reconstrucción socialista. Después de la escuela, Yu encontró trabajo como dentista. Sin embargo, lo que realmente quería hacer era escribir. No es de extrañar, todos los trabajos se pagaban de la misma manera, lo que hacía que el estilo de vida relajado de escritores y artistas fuera una perspectiva muy atractiva. Su mejor apuesta para lograr este estilo de vida fue unirse al centro cultural. Empezó a escribir historias y a enviarlas. En 1983, finalmente se publicó en la revista de literatura de Beijing. Su sueño se había hecho realidad. Hizo las maletas y se dirigió a la capital para revisar su historia antes de regresar a casa para trabajar en el centro cultural de su ciudad natal. Entonces, ¿sobre qué escribió Yu? Bueno, sus primeros trabajos eran bastante oscuros, y reflejaban la violencia que había presenciado de joven durante la revolución cultural. Tener un cirujano como padre significaba que había visto mucha sangre de niño. Luego estaban las ejecuciones de presos a los que había visto en una playa local. Yu aún recuerda lo mucho que lo sorprendieron las sangrientas heridas de salida en sus cabezas. Pero escribir sobre la violencia no era bueno para Yu. Tras una serie de pesadillas gráficas sobre lo que le habían disparado, se dio cuenta de que sus historias le dificultaban el sueño, y que tenía que parar antes de sufrir una crisis nerviosa total. Luzun fue uno de los pocos escritores que leyó de joven, pero sólo llegó a apreciar su obra mucho más tarde. ¿Cuántos autores conocías cuando eras niño? Lo más probable es que sea un poco más que Yu. Para los niños chinos que crecieron en la revolución cultural, había prácticamente dos escritores, el poeta y líder Mao Zedong y Luzun, un autor de principios del siglo XX cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la revolución. Entonces, ¿por qué era tan importante el trabajo de Lu? Bueno, Mao era un gran admirador. De hecho, gracias al líder chino, Lu, que murió en 1936, se convirtió en una figura tan conocida treinta años después. La razón de ello era sencilla. Lu había criticado ferozmente a la sociedad de su época, lo que hizo que su obra fuera atractiva para el Partido Comunista, que intentaba desacreditar las antiguas instituciones y prácticas. Efectivamente, Lu se convirtió en una gran autoridad. De hecho, se le tenía en tan alta estima que la única persona a la que se citaba más que a él era el propio Mao. Como recuerda Yu de su época en la escuela, si querías ganar una discusión, a menudo bastaba con apelar a lunes. Eso es precisamente lo que hizo para resolver una pelea con un compañero de clase sobre cuándo el sol estaba más cerca de la Tierra. No importaba que nunca hubiera dicho algo parecido a lo que Yu afirmaba haber dicho, nadie se atrevería a interrogar a lunes. Lu podría haber tenido sus usos, pero Yu no valoró realmente su trabajo hasta mucho más tarde en su vida. Esto se debió en parte a que se vio obligado a leer sus ensayos e historias en la escuela. De hecho, durante un tiempo, Lu fue el único autor que no le gustó activamente a Yu. Eso cambió después de la revolución cultural. De repente, la gente tuvo la libertad de criticar el trabajo de lunes. La opinión pronto cambió, y muchos ahora argumentan que nunca había sido realmente bueno en primer lugar. Mantuvo la misma opinión hasta 1996. Cuando le pidieron consejo sobre cómo adaptar las historias de Lu al cine, sintió que debía volver a leerlas. Regresar a ellos con ojos nuevos cambió su perspectiva, y quedó absolutamente asombrado por el estilo de lunes. Hoy cree que, después de todo, Lu merecía su reputación, pero que solo se puede apreciar su trabajo si se tiene un ojo maduro y sensible. La revolución ha definido la historia moderna de China desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Muchos pensadores occidentales relacionan el crecimiento económico con la democracia política. Entonces, ¿dónde encaja China, uno de los países de más rápido crecimiento del mundo, en esta idea? Bueno, una forma de verlo es que las experiencias recientes del país son parte de una tradición de revolución, o gemín, que se remonta a mediados del siglo XX. Una parte clave del emín es la toma de riesgos, la exageración y la inestabilidad. Tomemos el llamado gran salto adelante, un intento de industrializar rápidamente la nación y, al mismo tiempo, colectivizar su agricultura, que comenzó en 1958. La realidad y las expectativas divergieron, y los funcionarios provinciales empezaron a hacer afirmaciones exageradas sobre la cantidad de alimentos que estaban produciendo, y a exhibir comedores comunales en los que se invitaba a los campesinos a darse un festín, con todos los productos que supuestamente habían cultivado. Pero a pesar de estas grandiosas afirmaciones, la política en realidad estaba fallando. Las reservas de cereales pronto se agotaron, y la hambruna se extendió por todo el país. Solo en la provincia de Sichuan, murieron más de 8 millones de personas, una de cada nueve. Los funcionarios de la China actual tienen la misma probabilidad de hacer afirmaciones audaces que no se basen en la realidad. Se jactan de la construcción de enormes puertos, y carreteras que satisfacen una demanda que simplemente no existe. Mientras tanto, los éxitos reales a menudo ocultan nuevos problemas. La expansión de las universidades, por ejemplo, quintuplicó el número de estudiantes matriculados entre 1998 y 2006, con lo que el total ascendió a 25 millones. Suena genial, ¿verdad? Pero hay un inconveniente, las universidades chinas están prácticamente arruinadas, y más de un millón de graduados cada año no pueden encontrar trabajo. La revolución cultural también ha dejado su huella en la China contemporánea, particularmente en lo que respecta a las luchas internas, a menudo brutales, entre funcionarios públicos. Durante la revolución, hubo intensas luchas por los sellos oficiales. La razón de esto era simple, ningún documento era válido sin él, lo que otorgaba al titular de un sello un gran poder e influencia. Ese sigue siendo el caso hoy en día en China. Entre los ejemplos recientes se incluye a un secretario del partido que derrocó al presidente de la Junta tras contratar a matones para que destruyeran la oficina de este último, y le robaran su sello gubernamental en 2008. Por lo tanto, el espíritu de la gema sigue dando forma a China. El crecimiento económico reciente ciertamente ha sido impresionante, pero también se ha construido sobre bases inestables, una cultura política definida por su inestabilidad. El concepto de disparidad entre los ricos y los pobres es clave para entender la China moderna. Durante la Copa del Mundo de 2006, un equipo de filmación viajó por el suroeste de China. Para celebrar el torneo mundial de fútbol, que entonces vieron más de 100 millones de ciudadanos chinos, organizaron un partido de fútbol para niños en una aldea pobre. Los niños nunca habían oído hablar del juego, y mucho menos lo habían jugado, por lo que la tripulación decidió enseñarles las reglas. Después de que el camarógrafo pateara accidentalmente la pelota contra un estírcol de vaca, la lavó en un pequeño estanque antes de devolverla al punto de penalti. Cuando llegó su turno, los niños limpiaron cuidadosamente la pelota de la misma manera, entendiendo que esta era una parte clave del juego. Esa es una metáfora excelente de la enorme disparidad, Chahu, entre los ricos y los pobres en la China actual. En 2010, por ejemplo, el país estaba a punto de convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, en términos de ingreso per cápita, sólo ocupó el centésimo lugar. Esto se debe en parte a la enorme disparidad entre los ingresos rurales y urbanos, cuya proporción es de 1 a 3. Este tipo de desigualdad ha llevado a muchas personas a tomar medidas desesperadas. Hoy en día, los desempleados suelen recurrir a la venta de productos sin permiso, con el riesgo de ser arrestados y confiscados sus bienes. Yu recuerda un comportamiento similar durante su juventud. Durante la Revolución Cultural, por ejemplo, algunas personas vendieron cupones de comida sobrantes como fuente de ingresos, algo que el Estado consideró contrarrevolucionario. Yu y sus compañeros de clase incluso se ofrecieron como voluntarios para atrapar a los delincuentes. Una vez capturados, rara vez se resisten. De hecho, Yu sólo recuerda a un hombre que intentó alejarlos a él y a sus amigos, aunque ni siquiera él los resistió. Hoy, por el contrario, la gente está mucho más desesperada. Un vendedor incluso terminó apuñalando y matando al oficial que había venido a arrestarlo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, si bien el progreso hacia una mayor igualdad bajo Mao fue lento, la brecha entre los ricos y los pobres fue mucho menor que en la China contemporánea. Según Yu, la disparidad entre los que tienen, y los que no tienen hoy en día es tan dramática que muchas personas sienten que no tienen nada que perder. La capacidad de las llamadas bases para ascender en la escala social refleja la ideología de la revolución cultural. La palabra base, o caógeno, solía significar precisamente eso, las raíces de una planta herbácea. Sin embargo, con el tiempo, su significado ha cambiado y ahora se acerca más al término inglés que se refiere a la gente común que participa en el nivel más bajo de una estructura social. En la China actual, se refiere a los campesinos humildes cuyos éxitos les han permitido ascender en la escala social. Un buen ejemplo de caógeno son los jefes de sangre que compran sangre a campesinos pobres, y la venden a hospitales y clientes privados. Uno de estos jefes se hizo tan increíblemente rico que compró un apartamento de lujo en una torre nueva. Luego está el rey de la basura, un hombre que triunfó comprando basura en los clasificadores callejeros y revendiéndola a las fábricas. La nueva clase de millonarios chinos está repleta de reyes de los botones, y reyes de los calcetines que siguieron un camino similar. Pero llegar a lo más alto de la escalera suele ser más fácil que permanecer allí. Entre 2000 y 2010, 49 de estos magnates que se hicieron a sí mismos cayeron en desgracia, y lo perdieron todo debido a acuerdos financieros dudosos, a la corrupción o a ganancias ilegítimas. La riqueza, al parecer, atrae problemas. El rápido ascenso y la caída de hombres, y mujeres que se hicieron a sí mismos no es nada nuevo. De hecho, se hace eco de una parte clave de la revolución cultural. Tomemos a Wang Gongwen, por ejemplo. En 1966, era guardia de seguridad en una fábrica textil. Al dedicarse a la política, creó una organización revolucionaria y ascendió rápidamente en sus filas. En 1973, era la tercera figura más influyente del Partido Comunista, con sólo el presidente Mao y el primer ministro Zhou Enlai por encima de él. Pero como dice una expresión popular, la política china es como voltear tortitas, lo que significa que incluso las personas exitosas pueden convertirse en contrarrevolucionarias. Esto es lo que le ocurrió a Wang en 1976, cuando lo encarcelaron por organizar y dirigir una camarilla contrarrevolucionaria. Estas caídas en picado no eran inusuales, y lluvió a mucha gente seguir el mismo camino en su ciudad natal. Los lugareños surgirían de la nada para convertirse en miembros importantes del partido durante las décadas de 1960 y 1970. Cuando el clima político cambió, muchos de ellos terminaron entre rejas, mientras que otros se suicidaron tras perder su antigua condición. Tanto la revolución cultural como el reciente auge económico vieron una redistribución del poder hacia las bases. Anteriormente, era el poder político, mientras que hoy es el poder económico. En ambos casos, los que han llegado a la cima suelen sufrir un rápido cambio de suerte. Imitador es una palabra de moda en la China actual, pero tiene raíces mucho más profundas. Cuando Yu comenzó a trabajar como dentista, no tenía formación médica. Su comprensión de cómo extraer, tratar y colocar los dientes era, en el mejor de los casos, inestable. Aprendió en el trabajo, siguiendo el ejemplo de su jefe fumador empedernido, un hombre que había empezado a sacarse dientes en la calle. Yu se preguntó cómo describir la posición que había tenido en esos años. Las cosas se pusieron de moda cuando descubrió una nueva palabra china de moda, Shang Tsai, que significa imitador. Había sido un dentista imitador. Shang Tsai no es tan negativa como su traducción al inglés, de hecho, casi justifica los productos falsificados y pirateados. Entonces, ¿de dónde viene la palabra? Bueno, despegó cuando aparecieron por primera vez en el mercado teléfonos celulares de Samsung y Nokia de imitación. Como los fabricantes de estos teléfonos poco fiables no tenían que gastar dinero en investigación y desarrollo, podían venderlos por mucho menos que sus competidores. Los dispositivos pronto estuvieron en todas partes. Hoy en día, los productos de Shang Tsai son ampliamente aceptados. En lugar de considerarlos ilegales, en el mejor de los casos se los considera un servicio útil y, en el peor, un inconveniente leve. Cuando Joe encontró una copia pirateada de uno de sus libros, por ejemplo, el vendedor se encogió de hombros y dijo que era simplemente una imitación. Del mismo modo, cuando Joe se enfrentó a un periodista que había fingido una entrevista con él, el periodista declaró sin rodeos que se trataba de un imitador. El término puede ser nuevo, pero el comportamiento al que se refiere tiene raíces más profundas. Si quieres entender la aceptación de Shang Tsai, tienes que volver a la revolución cultural. Tomemos como ejemplo la proclamación de Mao de 1966 de que rebelarse está justificado. Su revolución consistía en remodelar la sociedad y redistribuir el poder a la baja. Muchas personas creyeron en su palabra, y empezaron a atacar a quienes ocupaban puestos de liderazgo. Muy pronto, los comités y organizaciones del partido se derrumbaron y fueron reemplazados por líderes imitadores. Si tenías suficiente fuerza de tu lado, era fácil tomar el poder real con una organización falsa. Eso convirtió a la revolución cultural en un auténtico movimiento de masas. Las pasiones revolucionarias se han calmado desde entonces, pero todavía hay un movimiento de masas que está sacudiendo las cosas. Hoy en día, los imitadores apasionados por el dinero tienen la intención de derrocar la economía estatal, en lugar de a sus líderes políticos.